Con cambios en el texto original, la Comisión de Derechos para los Trabajadores aprobó el informe para primer debate de las reformas laborales. El proyecto ahora se denomina Ley para la Promoción del Trabajo Juvenil, Conservación del Empleo y Seguro de Desempleo. Conozcamos a continuación cuáles son esas modificaciones. El informe está listo. Por ello, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Riva de Neira, confirmó la fecha para el primer debate del proyecto de ley de optimización de la jornada laboral y seguro de desempleo. El día lunes a las 11 de la mañana estaremos sesionando el Pleno de la Asamblea Nacional para el primer debate de esta ley de carácter económico urgente. Los legisladores efectuaron algunos cambios al documento original. Uno de ellos establece que para que una empresa pueda acogerse a la reducción de la jornada laboral, deberá cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, presentar los informes que revelan que redujo su productividad al menos entre el 30 y 50 por ciento. Pero además los empresarios deberán disminuir sus salarios. Pues serán los de nivel jerárquico superior los primeros en ponerse la camiseta. Austo Cayambe explicó también que una vez que entre en vigencia el seguro de desempleo, el fondo de cesantía continuará funcionando. Y se mantendrá a través de los intereses y rentabilidad que generen los 5 mil millones de dólares que existen en ese fondo. Ese fondo tiene que continuar, excepto con el 3 por ciento, porque ahora el 3 por ciento va a alimentar el fondo de seguro de desempleo. También se incorporó que el Estado podrá ayudar al financiamiento del seguro de desempleo, cuando no existan los recursos necesarios en ese fondo, para cubrir los aportes. No hay sustento técnico en este proyecto. Finalmente se fija un rubro de 122 dólares, como monto establecido para el pago que recibirán los pasantes, como reconocimiento del empleador por movilización y alimentación. Cristian Hidalgo, TC Televisión.